¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ayer les dejamos una receta buenaza de hummus de garbanzos y como no sobró la mitad, hoy los vamos a comer guisados y los vamos a acompañar de arrocito y de un filete de trucha. Acompáñenos a ver cómo nos quedó el almuerzo hoy. Empezamos colocando aceite de oliva en una olla bien caliente, luego añadimos media cebolla blanca picada, mezclamos un poco, vamos a añadir ahora medio pimiento picado, mezclamos nuevamente y vamos a dejar cocinando por cinco minutos, mientras podemos ir viendo cómo está nuestro arroz. Luego vamos a añadir una cucharadita de ajo molido, un poco de sal, mezclamos nuevamente, añadimos dos cucharadas de salsa de tomate, mezclamos y dejamos cocinar por diez minutos. Cuando tenga esta pinta vamos a añadir los garbanzos ya sancochados, recuerden que los hicimos en nuestra multi olla rápida de Oster y utilizamos aproximadamente 250 gramos. Ponemos un poco de culantro y dejamos cocinar por cinco minutos más. Luego vamos a hacer una salsa que tiene tomate, rocoto, cebolla y vamos a freír una trucha con sal y pimienta. Lo llevamos a freír en aceite bien caliente y ya tenemos nuestro almuerzo listo. A la salsa también le pusimos culantro, limón, aceite de oliva y sal. ¡Provecho cómplices!